Quiero cantarle a la tierra que me vio nacer Quiero que mi canto llegue a sus montes y campos Ay, yo quiero también cantarle como hizo Gaudier Ay, yo también quiero cantarle como hizo Gaudier Eres una estrella caída del cielo, eres una rosa tendida en el mar Por eso te llaman isla del encanto y por eso te encantó reírse del palmar Ha sido la cuna de grandes cantores, de compositores y la inspiración Y aquellos poetas en sus puñiletas muestran la belleza de tu resplandor Eres Puerto Rico De Mayagüe hasta Fajardo, desde Ponce a San Juan Eres la isla del encanto, paraíso tropical Eres Poringa preciosa, eres la reina del mar Por eso te quiero tanto y para ti mi cantar No hay tierra más hermosa que la mía, lo digo con orgullo y con amor Yo quiero que el mundo sepa que soy Boricua de corazón No importa donde me encuentres, no importa donde yo vaya Te llevo siempre mi mente muy dentro de mis extrañas Soy Boricua de corazón Soy Boricua de corazón Nunca dejaré de amarte, mi tierrita tan hermosa Y aunque tenga mi colonia, no me hagas de ser preciosa Soy Boricua de corazón Soy Boricua de corazón Para ti va a mi cantar, con todos mis sentimientos Porque me siento orgulloso de ser un puerto riqueño Oye Boricua de corazón Oye Boricua, defiende el orgullo Que esta tierra tan hermosa Y vive Soy Boricua de corazón Soy Boricua de corazón Oye Boricua de corazón Oye, tienes los tuyos, yo tengo los míos Que suene ese cuadro De corazón Boricua de corazón Boricua, te escucha Boricua, te escucha Boricua, hermosa Escucha mi canto Escucha mi canto Isla del Encanto Isla del Encanto Te llaman presión Boricua Boricua Te amo Acepta Radio Latina La, la, la casa de la salsa en Arizona